Ratio, cero quintos Hermosillo, son, tras la muerte de un joven de 33 años por golpe de calor mientras practicaba senderismo en el cerro Tetacau y el pasado fin de semana, la Unidad Estatal de Protección Civil exhortó a extremar precauciones por la ola de calor que se registra en la entidad. Alberto Flores Chonaz, coordinador de Protección Civil Estatal, llamó a evitar realizar actividades a la intemperie entre las 10 y 5 horas, ya que es cuando la temperatura es más intensa, por lo que se debe a hacer uso de ropa holgada, de colores claros y manga larga, protector solar, gorra o sombrero y lentes oscuros para prevenir los fuertes rayos del sol y sufrir deshidratación. Lamentablemente este fin de semana falleció una persona que hacía actividades de senderismo, pero sin prepararse y en horarios no adecuados pues se expuso al sol y las personas que lo acompañaban cuando se dieron cuenta ya había fallecido, manifestó. Esto ocurrió la tarde del sábado en Ciudad Obregón, donde el joven quien fue identificado como Héctor de 33 años, iba acompañado de su hermano y un amigo, cuando se sintió mal. Por un golpe de calor al momento de descenso, y pidió a sus compañeros que continuarán su camino en tanto descansaba un momento, y al volver por él, ya había fallecido. El titular de la UEPC, dijo que esta semana se registrarán temperaturas extremas en la entidad por lo que recomendó estar al pendiente de niños y adultos mayores quienes son los más vulnerables a las altas temperaturas. Añadió que se habilitarán los albergues en caso necesario y se distribuirán suero vida oral en los centros de salud para evitar casos de deshidratación XPIRCFRUJULIG2018.